Y para los que no entienden de LOL ¿Saben por qué perdieron? ¿Saben por qué perdieron? ¿Saben por qué perdieron? ¿Saben por qué perdieron? ¿Por qué no piensan una tinfa? ¡Hijos de mil putas! ¿Por qué rugían varón burros de mierda? ¡Hijos de mil putas! ¿Cuántas veces le tengo que decir? ¡Era el último juego! ¡Inútiles burros! ¡Si tenemos la ventaja usemos la tinfa! ¡Los dos varones intentan eso! ¡Burros! ¿Se puede creer qué inútiles que son? Bueno, ahí termina Por esto lo quisieron funar al coach No sé si lo funaron o lo intentaron funar No sé, pero... Yo voy a ir con la contra acá A mí, la verdad Yo al chino acá lo banco No sé.